Cristo, continuamos con este curso de introducción al Antiguo Testamento y en esta hora pues estaremos hablando acerca del tema de los profetas posteriores vamos a estar hablando de quien es un profeta, un profeta es alguien que declara la palabra de Dios y los profetas son esencialmente la boca de Dios los profetas hablan movidos por el Espíritu Santo y lo que hemos visto a lo largo de las escrituras han sido personajes de diversos trasfondos quienes Dios ha utilizado con el fin de declarar los oráculos de Dios y de poder hablar en una forma clara y precisa un mensaje que Dios quiere enviar a su pueblo así que eso es lo que esencialmente vemos nosotros a lo largo del recorrido bíblico en el Antiguo Testamento especialmente donde en una forma poderosa Dios utiliza a hombres y mujeres con el fin de declarar palabra de Dios un mensaje, comunicar un mensaje directamente a su pueblo y a pesar de que algunos expertos piensan que el primer profeta registrado en el Antiguo Testamento era el profeta Samuel, sabemos que antes de Samuel había otro profeta Moisés fue un profeta inclusive yo me atrevería a decir que Abraham también habló proféticamente así que la Biblia registra más de 100 nombres de hombres y mujeres quienes ministraron como profetas así que el ministerio de profetas es establecido y hoy día por supuesto el ministerio de la profecía continúa activo yo creo en el ministerio de la profecía de la misma forma que la palabra de Dios nos habla acerca de que hay factores y hay maestros también nos dice que hay profetas así que yo personalmente creo en el ministerio de la profecía sin embargo, yo pudiera indicar que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día cuando hablamos del ministerio profético es que hemos confundido lo que es hablar en forma profética quizás de lo que hemos visto en algunos círculos pentecostales lo que vemos en algunos círculos pentecostales quizás la forma en que la profecía se manifiesta es aceptable, yo no tengo ningún problema con eso sin embargo, hay más de una manera hay más de una forma de poder ver la palabra de Dios expresada en una forma profética por ejemplo, un pastor cuando habla desde el púlpito y señala el pecado que está cometiendo una sociedad en realidad, ciertamente en ese momento ese pastor, esa pastora está hablando de una forma profética así que eso es bien importante que podamos nosotros comprender de que el ministerio de la profecía continúa activo en la iglesia en el día de hoy y en el caso del Antiguo Testamento algunos de estos profetas sirvieron en una sola ocasión mientras que otros ministraron durante muchos años de la misma forma lo podemos ver hoy día así también algunos de estos profetas sirvieron como consejeros reales otros eran campesinos y algunos se dedicaron a profetizar únicamente a reyes, gobernantes, nobles, personas de estado mientras que otros profetas se dedicaron exclusivamente a profetizar al pueblo en general mientras que otros tuvieron la bendición de poder cruzar ambos lados poder ministrar en forma profética a los gobernantes y a la misma vez ir y hablar proféticamente al pueblo cabe señalar también que este habían dos tipos de profetas tenemos el profeta predictivo y el profeta predictivo era usado por Dios para predecir el futuro pero también teníamos el profeta aplicado y el profeta aplicado era quien una persona usada por Dios para tener una palabra en una situación contemporánea y es por eso que quizás hoy día en los círculos pentecostales hablamos mucho de profecía pero nos dedicamos o nos enfocamos mayormente en lo que es el profeta predictivo tanto es así que hay personas quienes cuando escuchan que hay un profeta en algún lugar están todos corriendo para ese culto porque allí está el profeta y va a escuchar una palabra acerca de su futuro lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque pudiéramos caer como han caído muchas personas en lo que es el espiritismo Dios cuando quiere hablar nos habla y si él tiene que hablar nos habla en un sueño nos puede hablar a través de las escrituras nos puede hablar en diversas formas no tenemos que nosotros correr y perseguir a un profeta para que nos diga el futuro sin embargo la palabra profética predictiva es tan válida en el pasado como lo es en el día de hoy la palabra profética aplicada es la que se predica desde el púlpito yo diría que es en estos días la que nosotros vemos cuando personajes como Martin Luther King o pastores quienes en una forma clara y directa hablan acerca del pecado que está cometiendo la sociedad o el pecado que está cometiendo la iglesia y lo señalan en esos momentos está esa persona hablando de una forma profética aplicada así que tenemos esos dos tipos de profetas a lo largo de las escrituras y los tenemos hoy día también en este segmento quiero hablarles acerca de algunos profetas y vamos a comenzar con el profeta Amos Amos era un vidente de Dios de carrera él fue toda la vida un profeta de Dios así que él ejerció ese ministerio provenía de una familia de agricultores humildes quienes vivían en la aldea de Tecoa Tecoa se encuentra básicamente entre las montañas de Samaria y este la ciudad de Jerusalén así que básicamente un territorio que en aquel tiempo técnicamente le pertenecía a Judá pero se encontraba ahí cerca de las montañas de Samaria así que vemos que él nunca asistió a la escuela de profetas nunca fue preparado digamos teológicamente sin embargo Dios lo escogió para dicho oficio y podemos ver que en esa forma humilde Dios lo usa en una forma poderosa para su gloria hablando de una forma clara la palabra de Dios y el profeta Amos este habló la palabra que Dios le dio para el rey Jeroboán II en el año 793 bueno 793 753 fue cuando reinó Jeroboán II y luego que él habló en forma profética regresa a Tecoa este Amos era un hombre sencillo él no tenía discípulos como Eliseo no tenía personas que le admiraran mucho como Elías no tenía un tipo un equipo evangelístico así tipo Luis Palago él era un ejército de una sola persona vemos como Dios lo usa en una forma increíble pese a a todas esas limitaciones de ser una sola persona de no tener ayudantes etc etc y y el ministerio de Amos pese a que técnicamente él creció en el sur todo su ministerio fue mayormente en el reino norteño de Israel y debido a esa proximidad de Tecoa con Samaria así que Dios lo utiliza a él en una forma poderosa para predicar en el reino norteño de Israel a pesar de él haber sido nativo de Judá así que vemos esos croces limítrofes ya una vez el reino es dividido vemos como pese a esas circunstancias Dios continúa utilizando a su pueblo independientemente de quien fuese el rey en el norte o en el sur el profeta Amos tenía dos palabras proféticas primeramente dijo que Herod Juan segundo iba a morir a filo de espada y segundo dijo que Israel sería llevado cautivo a otras tierras y por supuesto estas palabras proféticas ambas fueron cumplidas Amos no era un teólogo sistemático era un teólogo de pueblo algo así como Juan Wesley así que el mensaje central del profeta Amos era el de justicia justicia social Dios está obligado y será la palabra de de el